Entre los siglos XVII y XVIII vivió un prolífico autor que escribió un total de 545 obras de los más diversos géneros y temáticas, aunque hoy se ha reconocido solo por un libro de cuyo protagonista, estoy seguro, has escuchado su nombre. Hoy hablaremos de Daniel Defoe y su emblemática obra Robinson Crusoe, la historia de un náufrago que hoy en día es un hito en la literatura universal. Yo soy Rodrigo Tocmé, acompáñame para saber un poco más. El inglés Daniel Defoe, antes de comenzar a escribir, ejerció como comerciante vendiendo artículos como calcetines, lana y vino. Pero parece que no era muy organizado con sus finanzas, pues gracias a sus grandes deudas fue arrestado por el año de 1704. Para poder salir de prisión, Defoe debió trabajar como espía para el gobierno británico con la misión de investigar a varias organizaciones escocesas que se oponían a la unión con Gran Bretaña. Sin embargo, aunque su actividad como espía le evitó la prisión, no mejoró su situación, pues se dice que, incluso al final de su vida, el autor vivió casi en la clandestinidad para poder evadir a los diversos acreedores que de forma frecuente lo acosaban. Daniel Defoe publicó en 1719 su famoso libro, que, dato curioso, tenía un título muy extenso. El nombre original de la primera edición de la obra fue La vida y sorprendentemente extrañas aventuras de Robinson Crusoe, de George, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla inhabitada de la costa de América, cerca de la boca del gran río Orinoco, siendo arrastrado a la orilla tras un naufragio, en el cual todos los hombres murieron menos selva, con un relato de cómo, al final, fue insólitamente liberado por Pirata, escrito por él mismo. Parece ser que, para escribir dicha obra, el autor tomó la inspiración de dos casos de naufragios reales, muy famosos por aquella época. Por una parte, parece haber hablado del marinero escocés Alexander Selkiel, que pasó cuatro años en una isla desierta perteneciente a Chile a principios del siglo XVIII. Y por otra, también se refirió al capitán español Pedro Serrano, quien en el siglo XVI vivió ocho años en un banco de arena en medio del mar Carín. Tan importante es este libro que se considera el fundador de la novela moderna de aventura. Según Ana Garralón, crítica literaria española, el éxito todavía hoy de la odisea de Defoe radica en el regreso al mito del hombre abandonado y solo ante el peligro, aunque esta vez no se trate de un héroe con poderes, sino, según la tradición de la literatura popular, de un hombre corriente que debe superar por sí mismo las adversidades de la vida, mientras éstas, a su vez, le transforman a él. Al mismo tiempo, es determinante en la obra la concepción imperial de la época, la idea de que el hombre blanco es un ser civilizado que, gracias a sus conocimientos tanto intelectuales como espirituales, logra aprovechar los recursos con los que cuenta y sobrevivir en las peores condiciones. Por una parte, el protagonista supera los retos físicos que se le imponen, así logra controlar el territorio haciéndolo suyo y, por otra, desarrolla la introspección y se plantea dudas filosóficas que lo conciben más terrenal, más humano. Hay que recordar que, en la época en que se publicó el libro, Inglaterra expandía sus colonias y emergía la clase burguesa puritana. De ahí la exaltación del hombre blanco, en contraste con el hombre negro, a quien se le consideraba un salvaje que necesitaba ser civilizado. A través del libro, puede que Defoe exponga, precisamente, su formación puritana, que ensalza los valores del sacrificio, del ingenio, de la laboriosidad, por medio de los cuales, y sólo de esta forma, el hombre puede ser dueño de las cosas que tiene o de las hazañas que realiza para satisfacer, de forma moderada, sus placeres. En concordancia con el movimiento imperialista, Robinson Crusoe hace suyo el entorno selvático, lo transforma y encuentra su propia dignidad. Por tanto, puede ser el tono introspectivo general de la obra la que lleve a concluir que Defoe, en definitiva, imprimió gran parte de su pensamiento en aquel texto atrapante, de grandes aventuras y profundas reflexiones. A continuación, un corto extracto. A todo esto, la tempestad arreciaba, y el mar, que yo nunca había visto tan de cerca, levantaba olas en oro. Parecía que cada ola iba a tragar, y cada vez que el barco se hundía, pensaba que nunca más volveríamos a la superficie. En medio de la angustia, hice innumerables votos y promesas. Pensaba que si Dios me permitía salvar la vida en este viaje, y podía pisar de nuevo en tierra firme, me dirigiría inmediatamente a casa de mi padre, y por nada del mundo me volvería a embarcar, que aceptaría sus consejos y que jamás volvería a pensar en salir en busca de peligro, como los que ahora estaba expuesto. En aquel momento, veía con toda claridad lo justo de sus ideas sobre la posición intermedia de la vida. Pensaba en lo apaciblemente que había transcurrido toda su vida, sin haber estado nunca expuesto a las tempestades del mar y a los peligros que acechaban en la tierra. Y decidí que volvería a casa de mi padre, como un verdadero hijo pródigo arrepentido. Gracias por ver el video.